Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todos los concernientes al partido que van a jugar en el Giuseppe Meazza y por la fecha 33 del Calcio de la Serie A, el Inter en Milán frente al Napoli, en la escolta Inter viene de ganarle 2-1 a 0 al Frozzinone de visita, de perder 2-1 con el Torino de empatar a 1 con la Roma de visita, de ganar 2-1 al Boloña y 3-1 de local Boloña y Palermo respectivamente Napoli viene de ganarle 3-0 al Gelas Verona de local de visita, 3-1 por luego Nerudinese le ganó 3-1 al Genoa de local, 1-0 le ganó al Palermo de visita y 3-1 al Chievo El último partido entre sí, el del San Paolo lo ganó por Copa Italia del Inter, 2-0 por la Serie 2-1 ganaba también de local el Napoli, 2-2 empataban por Serie A en San Paolo 1-0 ganaba en San Paolo también el Napoli por Copa Italia 4-0 de 2015 y empataban a 2 en el Meazza por Serie A en octubre de 2014. El equipo napolitano está segundo con 70 a 6 de la Juve, ya lejos, Inter tiene 58, está cuarto. El equipo Nero Azurro va a ir con Jandanovic en portería, Daniel Edambrosio, Joao Miranda, Jason Murillo, Alex Tellez, Gary Medel, Marcelo Grossovic, Jonathan Biaviani, Stefan Jovetic, Ivan Perisic y Mauri Cardi. El equipo celeste va a ir con Pepe Reina, Goulan, Colivali, Albiol, Isaac, Hamsic, Jorginho, Alan, José Callejón, Manolo Gaviadini y Lorenzo Insigne. Me la juego acá. Para mí gana el Inter en su casa de local. Entro 1-0-2-1, me inclino por el 2-1 y voy a ir por Jovetic, el que más posibilidades tiene de marcar aquí en este encuentro. Para mí ya está muy lejos y el otro día ganó, pero este partido de visita le cuesta un poquito más al Napoli y creo que el Inter tiene que mostrar que es un equipo grande y creo que recibiendo un equipo del Sur lo va a querer demostrar, pues creemos que lo va a ganar. Y bueno, prácticamente ya quedará lejos de toda pelea el Napoli porque la Juve le va a ganar sin ningún problema al Palermo. Así que ya está definida igual la liga a favor de la Juve. Pero bueno, veremos. Así que no se olviden para los Parlay, que va a haber para sábado y domingo, va a haber Parlay combinadas, así que súmense al grupo de Facebook. Por ahí va a ir la combinada por grupo de Facebook y no me la pidan por privado, porque por privado no va, va a ir por grupo de Facebook. Muchos me piden por privado, pero bueno, tienen que escuchar los videos porque ahí está la información. Si después no escucha los videos, la pedís por cualquier lado y es un despiole. Así que bueno, por ese lado, hay mucha ida y vuelta en el grupo de Facebook, sumate, no te olvides, hacerme caso, sumate y vas a ver que tenés mucha data más allá de todo lo que hago yo. Hay un montón de gente que también pone muchísimo. Y bueno, también no hay que olvidarse de ayudar. La sustentabilidad del canal depende de nosotros, en este caso de ustedes, que me ayuden. El que sabe que lo hace, algunos lo hacen, otros no lo hacen. El que lo hace, bien, le agradezco. El que no lo hace, que lo haga y el que no sabe qué hacer por Facebook, por el Facebook personal, me pregunta y le indico. Nada más, enormes gracias. Un gran abrazo de gol para todos.